Amén. www.gosoipaz.mx en español, yacoswell.net en inglés, y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacados. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver un tema hoy que nos va a edificar mucho, porque no es exhortación hoy, es edificación. Es edificación, tampoco es exactamente de consolación. Pero quiero decir algo antes de iniciar el tema, porque en sí el título del tema es Yahweh, el único Elohim verdadero, es el único Elohim verdadero. Pero vamos a ver en sí de qué trata el tema. Antes quisiera yo comentar esto, amados Sahin, pongan mucha atención. Miren, se va comunicando mucha casa de Israel, mucha casa de Israel, y muchos hermanos que realmente son Kadoshin y Kadoshot, las hermanas, me dicen, Roe, yo me guardo en santidad, estoy cumpliendo bien los mandamientos de la Torah, pero la casa de Judá no me quiere. Me han tratado con desprecio, me han tratado mal, dicen que no soy judío, o no soy judía, dicen que no soy parte de Israel, que me tocan solamente guardar las leyes de Noaj, de eso ya les han hablado acá los amados ancianos, y muchos empiezan a llorar. Y esto se está acrecentando porque, como estamos en plena restauración, lógico, son más almas, ¿de acuerdo? Y entonces el rechazo de Judá se está haciendo más palpable, más visible. Entonces, quiero empezar, antes de dar el tema, con esta consolación, pero está basado en la Tanaj, no son mis palabras, entonces tienen peso porque vienen de parte de Ruaj HaKodis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Miren, en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, y vamos para allá, esto va a servir de mucho consuelo, van a ver qué bonito, pero es el mismo Yahshua HaMashiá hablándonos. En Lucas 15, cuando lo tengan un, me dicen un homen. Bueno, entonces dice en el verso 11, ¿sí lo tienen? Entonces, vamos a entender por qué Judá se comporta así. Dice, un hombre, en el verso 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y tú sabes la historia, ya lo has leído. Ahora, en esta parábola del hijo pródigo, el que representa, el hijo pródigo representa la casa de Israel, lo primero que se ve aquí por boca de Yahshua HaMashiach, no es la reunión con Judá, sino la reunión con el Abacados. Lo primero que se da no es la reunión con Judá. De hecho, ni siquiera Judá ha entrado acá. Miren, verso 22, entonces el padre dijo a sus siervos, saca del mejor vestido, el talit, aleluya, y vestirle y ponerle un anillo en su mano, representa la Brit Milá, y calzado en sus pies. Trae del becerro gordo y matalo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿de acuerdo? Y ha revivido los huesos secos de Ezequiel 37 y de Efesios 2, ¿de acuerdo? Sí, se había perdido, estábamos perdidos y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, el encuentro es con el papá, con el Abacados, con Yahweh Sebaot. Y su hijo mayor, el verso 25, estaba en el campo, es decir, todavía ni siquiera entra en acción Judá. Estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, ni siquiera entró, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno, entonces se enojó, eso es lo que está pasando ahorita con casa de Judá y los bendecimos. Y no quería, no quería, salió por tanto su padre. Te das cuenta, entonces Judá ni siquiera entra. Tenemos que entender que cada palabra de Yahshua Mashiach tiene una profundidad muy grande. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba que, le rogaba que, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. La casa de Judá no ha perdido la herencia, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado y todavía no entra. ¿Todavía no entra Judá? ¿O viste que entró? Todavía no entra. Ahora, entonces, a ver, la consolación para todos los amados ajín que ya entraron al pacto de la Milá, que ya vistes talid, que ya te dejas tu barba, que traes tu sip-sip. Las amadas ajayot que ya usan su mitpajat, su vestida correcta, como marca la bendita Torah, ya no te vistes impiamente con pantalones y nada más. Y sientes el rechazo de Judá, es porque está enojado Judá. Judá ahorita no entiende todo lo que está pasando en el mundo. Uno, dos, ni siquiera Judá ha entrado. Tres, Judá está con celos ahorita. Y eso lo dice Shaul, Rab Shaul. Shaul. Ahora, está con celos porque nos hemos encontrado, y eso ya lo estamos viendo, que algunos, no digo que todos, pero alguna casa de Judá le está diciendo a nuestros amados ajín de casa de Israel, quítate eso, quítate esos hilos que traes ahí, quítate esos sip-sip, no te corresponden a ti, eso nos corresponde a nosotros. Entonces, ahí es el celo. Ahora, vamos a ir a una cita en Yesayahu, que pongan atención ahora, fíjate muy bien para todos, casa de Israel, que tú digas, tú podías decir, aunque Abraham me negara, Yahweh me reconoce. Está en la Biblia, en la Tanaja, ahorita vamos para allá. Aunque Abraham me negara, Yahweh me reconoce. Sí. A ver, vamos a Isaías 63. Vamos para allá, Isaías 63. Entonces, no es mal de muchos, consuelo de tontos. No, aquí no somos tontos. Isaías 63, verso 16. Atención, casa de Israel. Amén. Pero tú eres nuestro Abba. ¿Sí lo tienen? Si bien Abraham nos ignora, e Israel, pero se está refiriendo a la casa de Judá. No nos conoce, tú hoy, Yahweh, eres nuestro Abba, nuestro Redentor, siempre es tu nombre. A ver, todos el 16. Amén. Empezaste muy bien la lectura, pero se ve que después fuiste bajando de todo. Miren el 17. ¿Por qué, oh Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu cadosh pueblo, nuestros enemigos, anoyado tu mishkam. 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Pero ahora sí, porque estamos en la época de la restauración. Ahora sí, a ver, leanlo todos, pero así, con fuerza, el 17 al 19. Amén. Porque, oh Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuelve por amor de tus siervos, por las tribus de esperada. Por todo tiempo lo contigo, a nuestro esfuerzo, nuestros enemigos, anoyados, amados. Este verso 19 está tremendo, ¿verdad? Pero Él señorea sobre nosotros ya, porque nosotros obedecemos la Torah. Ahora, no se trata de pelearse con Judá, no, no, no. Porque, de hecho, vamos a ser uno, bendito es el abacadosh. Entonces, a ver, una cosa muy importante, amados Sajim, porque el problema es este, a ver. Como la casa de Israel no se siente amada por la casa de Judá, entonces se están convirtiendo al judaísmo, negando a Yahshua, a Hamashiach, para que se sientan amados por Judá. Pero tú y yo no necesitamos eso. No estoy hablando mal de Judá, está, está, el profeta aquí está, valga la redundancia, profetizando, pero tú eres nuestro Abba, Yahweh. Si bien Abraham nos ignora y Judá no nos hace caso, tú eres nuestro Abba. Y entonces hay que esperar los tiempos proféticos a que se cumplan para que las dos casas seamos una. Un solo pueblo. ¿Aleluya? Ahora, repito, entonces, bueno, ese se deja los peyotes, es casa de Judá. Entonces, yo también, y quiero parecerme a él, a ver si me hace caso. O como decimos aquí en México, a ver si me pela. No se trata de eso, no hagan eso. No hagan eso, mira, anoten esto, por favor, les va a servir. Es decir, no necesitamos la conversión al judaísmo. Y grábatelo muy bien, amado Ah, amada Ahot. No estoy hablando mal de Judá, aquí está Natanaj. No necesitamos la conversión al judaísmo. ¿Puedo continuar? Póngale dos puntos seguidos. Por medio de Yahshua Hamashiach, Ahora, póngale signos de admiración, así grandotes. Somos Israel. Eso no lo digo yo, lo dice el Oaxacos. De los dos pueblos hizo uno. Acabando las enemistades. A ver, repitan eso de no necesitamos. Omen. A ver, ¿esto tiene base en Natanaj? Sí, hay cantidad de citas. Entonces, vamos, aquí el profeta está consolando, el Oaxacos está consolando a través del profeta Yesayahu a la casa de Israel. Aunque Abraham nos ignore y Judá no nos haga caso, porque aquí, aunque dice Israel, se refiere a la casa de Judá. Tú eres nuestro Abba, Yahweh. ¿Aleluya? Entonces, no se necesita la conversión al judaísmo. Ahora, como las personas, las personas vienen del mundo y la concupiscencia, y muchas de ellas no renuncian al orgullo, quieren tener todavía un estatus en la sociedad. Quieren ser reconocidos, ser aplaudidos, ser vistos, ser exaltados. Y entonces, por eso se convierten al judaísmo para hacer algo. Nosotros no necesitamos de eso. Yo ministré acá que cuando Yahshua HaMashiach nos habla, nuestro prestigio queda por los suelos. Sí, recuerdan cuando les platiqué. O sea que, vamos, de ser un doctor reconocido en la sociedad, no hombre, ya no vayan con ese, está loco. Miren Israel, quién sabe qué cosas. Entonces, no necesitamos ser reconocidos por la gente, sino por Yahweh. ¿Aleluya? Ahora, esto para ti que has estado llamando, escribiendo correos electrónicos, si dices que la casa de juda te dice hasta perrillos, les han dicho, bueno, déjalos. Nosotros vamos a seguir orando por ellos. Y que hagan teshuva. Y ya después voy a demostrar con la Tanaj, que sin Yahshua no hay salvación. Eso tú ya lo sabes. Si se guarda la Torah, pero sin Yahshua, no hay salvación. No hay salvación. Lo vamos a demostrar con citas bien fuertes. Por eso, tenemos que tener entonces en consideración la parábola del hijo pródigo. El encuentro no fue con el hermano, sino con el abacados. Repite conmigo. El encuentro, primero, no fue con el hermano, sino con el padre. ¿Está así? Y juda ni siquiera había entrado. Es lo que está pasando ahora. Hasta que vengan ya los cataclismos, esos terremotazos que habla Hisgalut, Apocalipsis y demás, entonces juda entrará. Ahorita todavía no. Algunos están creyendo que Yahshua es el Mashiach. Ellos dicen Yeshua, pero no están dejando su cábala, sus tradiciones, sus horóscopos, que escorpión, que sagitario. ¿Qué dice sagitario? ¿Cómo me va a ir ahora? ¿Qué amuleto me toca para el día de hoy? Todavía no sueltan eso. Todavía no ha entrado. Hasta que prácticamente ya casi esté Yahshua por venir. Entonces, el encuentro primero es con el Abba, no es con el hermano. Y aquí tienes estas citas, y no es consuelo de tontos. No, lo marca la bendita Tanaj, en Isaías, capítulo 63. ¿De acuerdo? Ahora, que quede bien claro, claro, tú no necesitas la conversión al judaísmo, que te vean, reconoceme que soy judío, no necesitamos eso. Eres Israel. Eres Israel. Cuando no se tiene plena conciencia de quién es Yahshua, y por qué hizo su sacrificio, y los estudios de la Torah y todo eso, si no se tiene ese conocimiento, pero sobre todo escrito en el corazón, entonces las personas caen en eso. Se convierten al judaísmo para ser reconocidos. Pero una cosa, jamás, al menos ahora, Judá reconocerá a un casa de Israel como su hermano, y menos como judío. Ahora no. Es decir, ellos todavía están diciendo, bueno, sí, reconocemos que ustedes guardan Torah, está bien, o las leyes de Noaj, pero serán Goyín por siempre. ¿No? Eso no marca la Tanaj. Eso no marca la Tanaj. Entonces, que hay un orgullo, hay un celo, etcétera. Dejemos que el Abacadós actúe. Es como cuando dos hermanos tienen problema. Tienen que llamar al papá, 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 pon orden aquí, mira, este hermano me está. Sí. Hasta que el Abacadós ponga todo en orden, así será. Amén. Entonces, no necesitas disfrazarte de judío, ni hacer cosas. No necesitas eso. Eres, no dije Eretz, de tierra, eres Israel. Eres pueblo de Israel. Qué gozo. Qué gozo. Qué gozo. Eres Israel. Eres Israel. Bendito es Yahshua, por medio de Yahshua, eres Israel. sin Yahshua. Ahora, bueno, ahora voy a entrar de lleno al tema. El único Elohim verdadero, sabemos que es Yahweh. Ahora, él dio los mandamientos en el Sinaí, y eso tú lo tienes en Tutanaj, Estanatanaj, en Shemot, Éxodo 20. Una de las cosas que aborrece el Abacadós es la idolatría. Y hemos hablado que hay idolatría a las imágenes, idolatría al dinero, idolatría al trabajo, a los carros, a los automóviles, etcétera, automóviles, etcétera. Bueno, pero no quiero hablar de ese tipo de idolatría. Quiero hablar directamente de las imágenes. Quiero hablar de las imágenes. Ahora, cuando hablamos de idolatría, amados, a Gina, a Masajayot, pensamos en dioses falsos. Y si quieren ir anotando las ideas, porque esto, a ti te va a servir mucho este tema, para que vos del eterno, para ministrar a otros. Entonces, se piensa en dioses falsos, se piensa en vales, se piensa, por ejemplo, en el Salmo 115. Y vamos para allá. Se piensa en eso. Vamos para allá, para el Salmo 115. Entonces, ahorita vamos a leer el Salmo 115, cuando menos parte de, y ahorita vamos a Éxodo 20, y van a ver que ha habido una gran confusión, pensando que sabemos los diez mandamientos, pero, pero no, tenemos que aclarar ciertas cosas todavía. ¿Tienen el Salmo 115? No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre, da cabot, por tu rajen, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Elohim? Nuestro Elohim está en los cielos, en el Shamaín, todo lo que, lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta, todos semejantes a ellos, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces tú claramente dices, sí, es idolatría, es idolatría, y es dioses falsos, y son vales. Bueno, aquí, aquí en el Salmo 115, se está refiriendo específicamente a eso, a dioses falsos, a vales, a dioses falsos, a vales, sea Zeus, etcétera, todos esos diablos, y a su comerciales, reprendan esas potestades, se está refiriendo a eso, pero vamos a ver Éxodo, vamos a ver Éxodo, y vamos a ver que, ¿qué nos va a decir la palabra? Miren, vamos a Éxodo 20, vamos para allá rápido, con gozo, ¿comiste bien? Aleluya, bendito es el abacadús que nos dio de comer, y de beber. Éxodo 20, y habló el ojín todas estas palabras, estarás diciendo, yo soy Yahweh, tú el ojín, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es el primero, a ver, el primero, ahora, el 4, el 4, en el verso 4, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejante de lo que está arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tú el ojín fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y agorrajen a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos, pareciera, que el verso 1, y el, perdón, el mandamiento 1, y el mandamiento 2, es lo mismo, pero no, no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces, no tendrás dioses ajenos, cualquier cosa que tú le hagas Dios, y sea ajeno, no lo vas a tener delante de mí, dice Yahweh, en el caso de, el segundo mandamiento, se está refiriendo, a ser imagen, del verdadero Dios, lo estoy diciendo así, para los nuevecitos, del verdadero Elohim, se está refiriendo a eso, porque si no, como que fuera una repetición, del mandamiento número 1, ¿sí? Ahora, vamos a ir por partes, para que podamos entender todos bien clarito, y tú me ayudes a ministrar, después, hay mucho católico, que ya se está convirtiendo a Yahshua Mashiach, sin pasar por el cristianismo, eso es una bendición, eso es una bendición, porque cuando pasan, del catolicismo, al cristianismo, viene la gente, un poco más dispuesta, porque todavía no, no leen la Biblia, el cristiano, lee más la Biblia, y entonces, el cristiano, ya está más maleado, perdóname la expresión, y que los diezmos, y que el pasto, se roba el dinero, y todo eso, entonces ya vienen, con otra mentalidad, bueno, pero lo vamos a dejar, para después, ahora vamos al profeta, Isaías, amado Sahín, en el verso 44, Isaías 44, verso 9, vamos para allá, Isaías 44, verso 9, si, quien lo tiene, vamos para allá, todos, Isaías 44, verso 9, los formadores, de imágenes, de talla, todos ellos, son vanidad, y lo más precioso, de ellos, para nada, es útil, y ellos mismos, son testigos, para su confusión, de que los ídolos, no ven, ni entienden, a ver todos, amén, quien formó un Dios, o quien fundió, una imagen, que para nada, es de provecho, aquí que todos los suyos, serán avergonzados, porque los artífices, mismos son hombres, todos ellos, se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados, a una, y después dice, el herrero, en el 12, el carpintero, en el 13, y que en el 14, corta cedros, y toma ciprés, y encina, bueno, parte el leño, el del 16, bueno, de que se trata aquí, falsos dioses, falsos dioses, falsos dioses, ahora, sabemos que hay, a ver, para que quede más claro, hay un solo Elohim verdadero, entonces, el mandamiento número 2, de Éxodo 20, se refiere a no, hacer imágenes, del verdadero Elohim, si, y eso es lo que precisamente, entre comillas, muy entre comillas, no estoy diciendo que sea el verdadero Dios, hace la católica romana, porque ellos tienen nombres falsos, entonces, a ver, vamos a Isaías 46, verso 1, si, tienen Isaías 46, verso 1, se postró Bel, se abatió Nebo, te das cuenta, dioses falsos, no está hablando del Dios verdadero, del Elohim verdadero, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar, son alzadas cual carga, sobre las bestias cansadas, y después fueron humillados, etc, 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 ahora vamos a Romanos, vamos para allá, amados Sahín, vamos a Romanos, estoy tardándome un poquito, porque esta Tanaj es nuevecita, la otra ya no aguantaba, necesitaba dos muletas ya de, tanto, us Romanos, capítulo 1, verso 23, y 24, eso ya lo, ya lo sabes, es que la Tanaj, mientras más la usamos, como que se hace más ancha, no, o será la mugre, no sé, pero, de todas maneras, era una bibliota así, una Tanaj así, y esta está delgadita, está, como si hubiera estado a dieta, Romanos 1, verso 23, y cambiaron la gloria, del Elohim, incorruptible, aquí está hablando, del verdadero Elohim, y cambiaron la gloria, o el esplendor, del Elohim, incorruptible, en semejanza, de imagen, de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual, también Elohim, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, de sus corazones, de modo, que deshonraron entre sí, sus propios cuerpos, y está hablando, del becerro de oro, entre tantos, porque el becerro de oro, no lo hicieron, al dios fulano, al dios perengano, no, se referían, al verdadero Elohim, pero imagínate nada más, por eso vino ese castigo, si va quedando claro esto, verdad, bastante claro, entonces, tú le puedes poner ahí, en tu Tanaj, al verdadero Elohim, o sea, se está refiriendo, a que no se haga uno, imágenes, ni siquiera, del verdadero Elohim, entonces, el segundo mandamiento, no se refiere, en sí, a la idolatría en general, vuelvo a repetir, porque si así fuera, no, es como repetir, un pensamiento, expresado, en el segundo mandamiento, expresado, en el primer mandamiento, y no sería, agregar nada nuevo, y nuestro Elohim, siempre agrega algo nuevo, de acuerdo, ahora, anoten esto, con una, con una frase, es, no, adorar, al verdadero Elohim, por medio de imágenes, ese es el segundo mandamiento, eso se refiere, a no adorar, al verdadero Elohim, por medio de imágenes, ustedes me dicen, cuando pueda continuar, cuando pueda continuar, si, ahora, si entendemos bien, vamos a ver, por favor, a Éxodo, vamos para allá, Éxodo 20, Éxodo 20, Éxodo 20, entonces, el primer mandamiento, ¿lo tienen a la vista? Con calma, pero apúrate, ¿lo tienen a la vista? No tendrás dioses ajenos, delante de mí, a ver, homen, el segundo, ya se refiere, no a dioses falsos, sino al verdadero Elohim, entonces, anoten sus apuntes, por favor, Ahim, no te harás, ninguna semejanza, no te harás, ninguna semejanza, del verdadero Elohim, para uso de culto, Aleluya, entonces, con esto, entendiéndolo así de fácil, gracias a que el Eterno nos da, a todos sabiduría, porque si no, ¿qué haríamos? Entendemos claramente, que, lo de las, los querubines del arca, no tienen nada que ver, con esto, es decir, que los querubines, fueron dados, fue una indicación, de Yahweh, Sebaot, así, como querubines, y se acabó, a Moshe, ¿sí? No es, como piensa el católico, bueno, ustedes dicen, nos dicen, que no se deben de hacer imágenes, ¿y por qué el arca tenía imágenes? Es que no entienden estos principios, los querubines, así lo dispuso el Eterno, pero no son imagen, del verdadero Elohim, son querubines, y se acabó, ni siquiera son dioses ajenos, no sé si, Aleluya, a ver, di una Aleluya, de que si le estás entendiendo, Aleluya, es, no, es que, mira, hay un librito, hay un libro, que se llama, no voy a decir el autor, se llama, 50 respuestas a los protestantes, y desde hace mucho tiempo, en los, en los cursos católicos, les dicen, compren este libro, para que les den una revolquiza, a los protestantes, pero nosotros no somos protestantes, somos Meshihim, Aleluya, no, pero vamos, entonces, ahí, si alguien no está bien firme, créeme que si un mesiánico nuevecito, no está bien firme, o a veces, aunque ya se digan muy grandulones, no está bien firme, lo tiran, lo tiran con ese libro, está tan bien hecho, tan bien maquinado, diría yo, maquiavélicamente, ahí después investigas, sobre maquiavelo, y entonces, que, que pueden hacer dudar, a un nuevecito, así de fácil, y nosotros no, nosotros debemos de conocer, la bendita Torah, amar a Yahweh, tener el Ruach a Kodes, bendito es Yahshua Mashiach, y entonces sabemos, a quien estamos adorando, y como, el pide Yahweh, que se le adore, de acuerdo, a ver, por favor, léame la última frase, que anotaron, Amen, no te harás, para uso de culto, eso es a lo que se está refiriendo, el mandamiento número dos, ahora, se aclara entonces, el celo de Elohim, ya hablé sobre uno de los atributos, de que Elohim, es celoso, entonces se aclara, el celo de Elohim, y también se aclara, aquí, en Shemot 20, el castigo, a los transgresores, uno, se aclara, el celo de Elohim, porque yo soy celoso, dice Yahweh, y dos, y si tú haces esto, la maldición, va a llegar hasta la cuarta generación, se aclaran dos cosas, uno, que Elohim, es celoso, y dos, el castigo a los transgresores, se aclara, número uno, que, y número dos, amados, el castigo a los transgresores, ahora, mucha atención a lo que voy a decir, ahorita, nada más se escucha en la frase, ahorita la anotan, el esplendor de Elohim, porque Elohim tiene esplendor, y el bienestar espiritual del hombre, están vinculados a este mandamiento, a ver, es lo que yo siento en el espíritu, en el Ruach, ahora anótenlo, por favor, el esplendor de Elohim, porque él es, su majestad en los Shamaín, el esplendor de nuestro Elohim Yahweh, es que, vamos a analizarlo, vamos a pedirle mucha hojma hoy, siempre, el esplendor de nuestro Elohim Yahweh, y el bienestar espiritual del hombre, están vinculados a este mandamiento, el dos, es que se ridiculiza a Elohim, a Elohim nadie lo puede ridiculizar, y el bienestar espiritual, si alguien se hace una imagen, del verdadero Elohim, no estoy diciendo de dioses ajenos, del verdadero Elohim, su bienestar espiritual se vuelve podredrumbre, es decir, acaba mal, lleno de demonios, ahora, por favor, léame esa frase que acaban de anotar, Amen, eso, a este mandamiento, ¿cuál mandamiento? el número dos, ¿cuál mandamiento? es que Yahweh es el todopoderoso, y ponerlo en una imagen, es reducirlo a qué, él es el todopoderoso, y dos, el bienestar espiritual del hombre, va a depender, de que si él no se hace imágenes, va a ser sellado, y hasta bautizado con el Oaxacodes, pero si él se hace imágenes, va a estar lleno de demonios, del verdadero Elohim, no de dioses falsos, ahora, vamos a ver que hacen las imágenes, con todo esto, número uno, las imágenes, deshonran a Elohim, Yahweh, las imágenes deshonran a Elohim, no número dos, ahí mismo en el número uno, pero pueden ponerle si quieren inciso B, se adultera la majestad de Elohim, se adultera la majestad de Elohim, ahora, ahorita lo voy a decir, ahorita lo anotan, para que ustedes me ayuden a ministrar, ¿de acuerdo? ahora, veamos el becerro de oro, ¿qué era el becerro de oro? hacer un símbolo visible, del verdadero Elohim, no de un dios falso, recuerden que habían salido egipcios ahí, por eso el eterno le dice a Moshe, el pueblo que tú sacaste, recuerdan las Parashot, ¿sí? pero vamos, aquí es, si quieren anotarlo así, si anotaron, se adultera la majestad, ¿verdad? de Elohim, ahora, el becerro de oro, era hacer un símbolo visible, de Elohim, del verdadero Elohim, pero como dijimos en un inicio, que se deshonra a Elohim, y se adultera la majestad de Elohim, entonces, este símbolo visible, entre comillas, anótenlo, se convirtió en un insulto, al verdadero Elohim, ¿sí o no se convirtió en un insulto a Yahweh? Ahora, ¿qué hizo la imagen ahí? Todavía no pasamos al número dos, amados a Yahweh, ¿qué es lo que provocó todo esto? ¿Cuál fue la repercusión? Anoten esto, escondió el esplendor de Elohim, escondió el esplendor de Elohim, ahora, vamos a suponer, y esto estoy dando esta administración, porque queremos que los católicos sean salvos, reconociendo que Yahshua es un hombre, que Yahshua es el Mashiach, y que hay que guardar la Torah, no los mandamientos de hombres, aleluya, a propósito es esto, bendito es el nombre de Yahweh, ahora, vamos a suponer ahora, no, acá vamos todavía del número uno, un crucifijo, un crucifijo de metal, o de madera, ¿cuál es la intención de Satanás? Yahshua Mashiach le reprenda, para que se hagan crucifijos, ¿cuál? porque tiene que haber una intención de Hasatán, no es así nada más, para que vean, no, cómo murió, oculta la victoria, y el reinado de Yahshua, ellos utilizan un nombre falso, pero oculta la victoria, y el reinado de Yahshua, porque Yahshua viene a reinar, aleluya, ahora, si vamos bien, ustedes me dicen cuando pueda continuar, entonces, oculta la victoria, porque él no, no quedó en la cruz, en el madero, él resucitó, sí, pero la intención de Hasatán, ¿cuál es? es decir, miren, está muerto, de hecho, el crucifijo papal, ¿no? con esa imagen grotesca, que es un crucifijo satánico, Yahshua jamashia, reprenda todo eso, entonces, ¿qué está ocultando ahí? a ver, lean, ¿qué oculta un crucifijo así? ahora, ¿a cuál conclusión llegamos con todo esto? son símbolos indignos, así, reprobables totalmente, este tema, es un poquito escabroso, para algunas cosas, pero, bueno, algunos dirán, algunos católicos dirán, no, es que nuestra parroquia, no hay, no, no está crucificado, ya está resucitado, pero, ¿quién? ¿quién es? porque Yahshua no es, ellos, utilizan un nombre falso, ahora, vamos a Isaías 40, vamos a Isaías 40, vamos a Isaías 40, 40, verso 18, Aleluya, Isaías 40, Isaías 40, verso 18, si lo tienen todos, quiero que lo tengan todos, porque es ahí, donde tú vas a actuar, para hablarle a tus parientes, Aleluya, Amen, ¿a qué pues haréis semejante a Elohim? ¿o qué imagen le compondréis? ¿a ver todos? ¿vas a ser acaso un becerro? ¿o vas a ser acaso un hombre? ¿o vas a ser acaso, qué vas a hacer? no se puede hacer nada, está prohibido, ya vimos que el mandamiento número uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Yahweh, Aleluya, dos, no te harás imagen, ¿de quién? del verdadero Elohim, entonces, a ver todos, otra vez el 18 amados, Amen, el artífice, el artífice, prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata, el pobre escoge, para ofrecerle madera, que no sea polille, se busca un maestro sabio, que le haga una imagen de talla, que no se mueva, no sabéis, no habéis oído nunca, os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados, desde que la tierra se fundó, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, aleluya, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, él convierte en nada a los poderosos, eso ya lo ministré, y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, bendito es Yahweh, bendito es Yahweh, ahora, número dos, las imágenes engañan a los hombres, este no es un tema exactamente para ti, porque tú ya conoces todo esto, pero vamos, para que tú me ayudes a administrar a otros, las imágenes engañan a los hombres, recuerda que estamos hablando del verdadero Elohim, ¿de acuerdo? las imágenes ¿qué? ahora, ¿por qué? sugieren ideas falsas acerca del Elohim, sugieren ideas falsas acerca del Elohim, me dicen cuando pueda continuar, la forma, no me refiero a la forma en cuanto a la forma de una imagen, no, el hecho de hacerla, la forma es inadecuada, total, reprobada, total, ahora, la forma, en cuanto forma, forma, físicamente, pues ya hablando, pervierte el pensamiento, pervierte el pensamiento, pervierte el pensamiento, entonces, la persona ve una imagen, se supone que es del verdadero Elohim, o que sea del verdadero Elohim, pero que no puede ser, esa imagen no tiene por qué ser, que va a captar el hombre, si tú ves profundidades del alma y de la mente, pueden repasar esos audios, y les va a servir para esto, amados Sahim, entonces, si gustas anotar, en la mente habrá mil errores, mil errores, es un decir mil, puede haber millones, pero mil errores, de el carácter, la voluntad, y el poder del verdadero Elohim, repito, habrá mil errores, del carácter, de la voluntad, y del poder, del verdadero Elohim, ve todas las imágenes, ahora si vamos a entrar a eso, a las imágenes católicas, pinturas, de Rafael, de etcétera, etcétera, de tantos, ve las esculturas, también de Rafael, o de tantos otros, tipo homosexualoide, con poca ropa, con túnicas romanas, y griegas, que Yahshua, Hamashiach, nunca utilizó, porque es judío, y utiliza talit, aleluya, porque lo creo, entonces, eso crea mil errores, de que, son tres cosas, carácter, a ver, carácter, voluntad, y poder, la gente, se le grabó, esto, los dos poderes, si recuerdan, hablamos de eso alguna vez, y no lo vamos a repetir, no es la plática hoy, pero son dos poderes, por eso ponen así, las imágenes, quien sabe de eso, a ver, los dos poderes, entonces vamos, vamos a después a explicar eso, y por eso, pero todo eso tiene un contexto satánico, ahora vamos por favor, a Exo 32, no estoy hablando disparates, estamos hablando la verdad, que la verdad incomode, pues es otra cosa, Exo 32, verso 5, aquí Aarón, que ya estudiamos las Parashot, y los cinco libros de Moshe, no dijo, les voy a hacer una imagen de otro Dios, no, el contexto de la Torah, tú lo comprendes muy bien, amado Ahamadajot, aquí y allá, es, les voy a hacer una imagen del verdadero Elohim, ¿sí? ¿sí? ¿o dijo que era otro Dios X? No, si tiene en Exo 32, 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar, delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Yahweh, no dijo para otro Dios, dijo para Yahweh, a ver todos el 5, amén, ahora, si quieres saber, tú que eres nuevecito, ¿por qué, por qué, Aarón no fue muerto por esto? Estudia en la página, gozoipaz.mx, están los audios, en el canal de YouTube, Shalom 132, están los videos, de los cinco libros de Moshe, de Moisés, puedes estudiar ahí, Éxodo 32, y vas a ver la explicación, del por qué no fue muerto, dice el verso 6, y al día siguiente, madrugaron, fíjate, madrugaron, ahí sí madrugaron, porque siempre llegaban tarde, para recibir Torah, es lo mismo ahora, para las que, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de Shalom, y se sentó el pueblo, a comer y a beber, y se levantó, a regocijarse, y en 1 Corintios 10, verso 7, no vamos para allá, tal vez después, vemos como Shaul, dice, es, ¿se acuerdan de esto? no sé a qué suceda esto, entonces, hubo una mortandad tremenda, ahora, anoten esto, porque les va a servir, la imagen, de Elohim, en forma de becerro, porque no era otro Dios, eso que nos quede bien claro, amados, ¿si queda claro en tu corazón esto? no, no, no se oye, porque si no, entonces pues, no, no, Roy, estás equivocado, el becerro era para otro Dios, no, no era representativo, de otro Dios, ¿si queda claro eso? la imagen de Elohim, en forma de becerro, punto y coma, así tal cual, amados, llevó a los israelitas, ahora, vamos a ver, a qué le llevó, porque dice aquí, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, pero fue un libertinaje, entonces, si tú ves en el número dos, las imágenes engañan a los hombres, a ver, repite eso, después, sugieren ideas falsas, acerca del verdadero Elohim, otra vez, repítanlo, si lo notaste, es una forma inadecuada, pervierte el pensamiento, entonces hay mil errores, del carácter, la voluntad, y el poder de Elohim, ¿sí? Entonces, la imagen de Elohim, en forma de becerro, llevó a los israelitas, a pensar, que ya está en la mente, que Elohim, era un ser, que podía ser adorado, en forma aceptable, hasta su raya ese aceptable, en un frenético libertinaje, ¿sí? Ahora, ¿realmente era fiesta para Elohim? ¿Cómo él lo quería? No, claro que no, y después, cuando veamos, los reyes, vamos a hablar de Jeroboam, pero ahorita, vamos a hablar, nada más de Aarón, ahora, la fiesta de Elohim, entre comillas, se transformó, vamos, dije entre comillas, la fiesta, para Elohim, se transformó, en una vergonzosa orgía, aleluya, si lo anotaron tal cual, porque este tema, me gustaría que tú después, lo tuvieras aparte así, y cuando vayas a ver a tus familiares, etcétera, te lleves este tema, y les hables, atando demonios, en el nombre de Yahshua Mashiach, entonces, se convirtió, en una vergonzosa orgía, por eso vino, el juicio del Abacados, ahora, ¿qué logró aquí la imagen? ¿qué logró? falsear la verdad, anótalo, y eso ya lo vimos, en otro tema, falsear la verdad, porque Yahshua es la verdad, falsear la verdad, ahora, ahora vamos a, ya estamos sacando una conclusión, vamos, si vamos a seguir bien, los mandamientos, entonces, Elohim, prohíbe que hagamos, uso, de imágenes, y figuras, en el culto, del verdadero Elohim, no de dioses falsos, eso es otra cosa, entonces, entendemos claramente, Elohim prohíbe, que hagamos, uso de imágenes, y figuras, en el culto, lógico, de él, del verdadero Elohim, ahora, ¿por qué lo prohíbe? porque, el hombre al mezclar, al haber, comido del árbol, del bien y del mal, recuerdan, el Yeser Hathop, Yeser Harah, la mezcla, si recuerdan, los Parashot, si no repasen, los nuevecitos, vayan a estudiar las Parasholas, vamos a repasar otra vez, entonces, son, son imágenes, antojadizas, del hombre, anótalo así, es decir, el hombre, a su antojo, hace una imagen, son imágenes antojadizas, y lógico, es, una falsa, imagen, del Elohim, ahora, vamos, a Primera de Corintios, vamos para allá, Primera de Corintios, uno, vamos para allá, Primera de Corintios, uno, veintiuno, entonces, no es como pensemos nosotros las cosas, porque dicen, Yesayahu, sus pensamientos no son mis pensamientos, si recuerdan, verdad, Primera de Corintios, uno, veintiuno, si lo tienen, pues ya que en la sabiduría del Elohim, el mundo no conoció a Elohim, mediante la sabiduría, agradó a Elohim, salvar a los creyentes, por la locura de la predicación, sin imágenes, pues, a ver, veintiuno, o men, entonces, no es por medio de imágenes, después vamos a administrar las cartas, para que se entienda todo el contexto, pero no estoy sacando este texto de contexto, no, 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 entonces, no es como pensamos, bueno, tú no, pues, pero la gente, la gente dice, no, pero estoy haciendo una imagen, no del Dios fulano, sino del verdadero, no, del verdadero tampoco, imagínate nada más, porque, miren, amados, hay tanta, ¿sabías que en muchas parroquias católicas, ya no mencionan Jesús, sino Yahshua? Entonces, a las imágenes le están poniendo, ya no Jesús de Nazaret, Yahshua de Nazaret, si me doy a entender, el peligro es ese, bueno, ellos van a decir, no, es que no es otro Dios, es el verdadero, no, pero tú le llamas Jesús, no, ve a mi parroquia, ya dice Yahshua, entonces, el Eterno reprueba todo eso, ahora, todo esto, son prácticas religiosas, sacadas de Babilonia, de hecho, de ahí nace la católica romana, y esto, entonces, uno, ya lo vimos, deshonra a Elohim, lo anotaron, ¿verdad? y dos, falsea la verdad, ¿de acuerdo? ahora, cuando yo hablé, sobre, la creación y la ciencia, en la primera parte, que fueron dos, tres audios, después otros dos, tres audios, de la creación y la ciencia, etcétera, yo dije que, que la, digamos, la imaginación humana, tiene un límite, Yahweh es infinito, entonces, si gustan anotar esto, Elohim va, va más allá, de la imaginación humana, en todo, y por todo, Elohim va, más allá, de la imaginación humana, va más allá, va más allá, entonces, no se puede encajonar, perdón, la expresión, en una imagen, no, aunque digan, que es del Elohim verdadero, sí, a ver, dice, Yahshua ha sido, y es, el más hermoso, ahora, puede alguien, con las manos, con su pensamiento, ahí, perverso, etcétera, hacer siquiera una imagen, del verdadero Elohim, no, no lo va a lograr, no lo va a lograr, no, jamás, de todas maneras, los pintores son imperfectos, los escultores también, todos esos artistas, son imperfectos, por más perfectos, que lo quisieran hacer, es imposible, además está prohibido, en primer lugar, ahora, ¿qué es esto? tiene que haber un contexto, son, si gustan anotarlo, son especulaciones, nada más, filosóficas, son especulaciones, filosóficas, amados, Sajín, entonces, según la filosofía, de cada quien, por eso, ves tantas esculturas, de, los, filósofos, demócrito, Aristóteles, Platón, o Aristófanes, como escritor, etcétera, eran así, eran medios calvos, o con pelos, o barba, etcétera, pero el ojín, no se le puede encajonar, en eso, vamos por favor, entonces, son especulaciones, filosóficas, todo esto tiene, vamos después a hablar, algo de filosofía, pero, desde luego, basados a la Torah, ahora, vamos a Isaías 55, amados, y vamos a la cita, que les había comentado, Isaías, Isaías 55, verso 8, si tienen, Isaías, y Isaías 55, verso 8, alguien me puede decir, que significa Isaías, Isaías, Isaías 55, Isaías 55, verso 8, ¿me lo tienen? porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Yahweh, a ver todos, amén, aleluya, ahora vamos a romanos, amados, romanos 11, verso 33, romanos 11, verso 33, y es que es, inescrutable, extremadamente grande, infinita, la sabiduría, de nuestro Elohim Yahweh, romanos 11, 33, cuando lo tengan, me dicen un amén, aleluya, oh profundidad, de las riquezas, de la jojma, de la sabiduría, de la ciencia, de Elohim, cuán insondables, son sus juicios, e inescrutables, sus caminos, a ver, recuerden, que hay que darle énfasis, cuando sean ciertos signos, a ver todos, 33, o men, entonces, a ver, oh profundidad, de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia, de nuestro Elohim, entonces, es infinita, la ciencia, la sabiduría, todo en Elohim, ya lo hemos ministrado, en los otros atributos, con las imágenes, entonces, lo único que se logra, y eso es por parte, de Hasatán, Yahshua Mashiach, le reprenda, es que la gente, piense, que Elohim, tiene sabiduría, como la humana, anota esa idea, por favor, amado, la gente, piensa, que Elohim, tiene sabiduría, como la humana, y por eso, está la humanidad, como está, porque ya lo hizo, a su imaginación, el hombre, la gente piensa, que Elohim, tiene sabiduría, como la humana, entonces, el hombre, dice, bueno, yo pienso, que Dios es así, lo estoy diciendo, tal cual, o Elohim, es así, bueno, entonces, el hombre, con las imágenes, logra esto, pero es Hasatán, Yahshua HaMashiach, le reprenda, en la escala de valores, lo va a poner, a Elohim, a la par del hombre, a ver, anoten eso, entonces, en la escala de valores, de lo que quiera, sabiduría, poder, voluntad, carácter, ciencia, magnificencia, etc., todo, todo, en la escala de valores, las imágenes ponen, a Elohim, a la altura del hombre, imagínate eso, por eso, la gente, se siente acurrucada, etc., si, no, pues es que este es el Cristo, de las maravillas, es el Cristo del poder, es el Cristo negro, este es, se siente identificado, porque busca, algo con que identificarse, y las imágenes, de las vírgenes, igual, igual, de fea, que su abuela, si, por eso, se sienten identificados, créemelo, créemelo, si no me lo quieres creer, no me lo creas, si lo crees, podríamos hablar aquí, cosas profundas, voy a abrir la boca, en ciertas cosas, generalmente, la gente, vaya, no estoy diciendo, que yo sea muy bonito, generalmente, la gente, no es agraciada, entonces, su abuela, o su tía, o su madre, es desagraciada, no dije desgraciada, desagraciada, y entonces, dice, bueno, la virgen esta, se parece a mi abuela, no vean la película, de Tizoc, pero hay algo de eso, o me equivoco, no, no me equivoco, no la vean, esa la vimos, cuando estábamos, en el mundo, pero dice, no, se parece a fulana, no, es la virgencita, se parece, no la vean, que te la platique aquí, el aj, entonces, a ver, la escala de valores, entonces, pues lógico, el eterno es, el abacado, es precisamente el eterno, en su proceder, anoten eso, en su proceder, en la escala de valores, en su proceder, en su proceder, va a pensar, el hombre, que el proceder del ojín, es como el de la imagen, y no, es, el todopoderoso, aleluya, va a pensar, que la sabiduría, que el pelo, lo tiene como está la imagen, que los ojos, los tiene como está la imagen, la nariz, la boca, es una distorsión, total de la verdad, y para eso, es experto, Hasatán, y a Shohamashia, le reprenda, ahora, como es el ojín, y, 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 y miren que, primeramente, el eterno, mañana, voy a hablar, algo de nuestro Adón, Yahshua, quien es el ojín, porque es la palabra, hecha carne, aleluya, para aquellos, que todavía tengan dudas, hay cantidades, parecitas, pero bueno, como, como saber, el carácter del ojín, como saber, como es el ojín, el, el ojín nos ha hablado, a través de sus profetas, es decir, el Ruajacodes, habló a través de los profetas, los profetas, nos lo hicieron saber, entonces, él nos ha hablado, por medio de los profetas, entonces, sabemos su carácter, sabemos que él es celoso, que él es fuerte, que él es todopoderoso, que es invencible, que su diestra bendice, pero también castiga, al menos, de los atributos, el ojín es celoso, la ira, que ya le platiqué, entonces, él va a castigar, a los transgresores, entonces, sabemos como es el ojín, no necesitamos una imagen, aleluya, aleluya, y tú dirás, bueno, Yahshua se hizo carne, o sea, el ojín, perdón, se hizo carne, la palabra se hizo carne, bueno, entonces, hagamos una imagen, no, está prohibido, está prohibido, está prohibido, si se entiende, amados, preciosos, escúcheme, por favor, es que hay tanta perversión, no ya hay rabinos transexuales, espérense nada más unos meses, tal vez, no creo que ni siquiera un año, vas a ver como en las sinagogas, y en las que hay lot, mesiánicas, con tanta cosa light que hay, van a empezar a meter imágenes, de Yahshua, vas a ver, es que esto ya se ve venir, por eso es el tema, a propósito, ahora, bendito es Yahshua Mashiach, ahora vamos a Devarín 4, o tú crees que estemos muy lejos de eso, si está habiendo ya una perversión total, tanto en el judaísmo, como en el mesianismo, o pseudo judaísmo, o pseudo mesianismo, vamos a Deuteronomio 4, bendito es el abacadosh, Deuteronomio 4, verso 15, si lo tienen, y lo vamos a ver del 15 al 20, ¿verdad? ¿tienen Devarín 4? 15, guardad pues, mucho vuestras almas, o sea, guarda tu alma, ese es el principio, pues ninguna figura vista, es el día que Yahweh habló con vosotros, del medio del fuego, para que no os corrompáis, hagáis, hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón, o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, de ave alguna alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal, que se arraste sobre la tierra, figura de pez, alguno que hay en el agua, debajo de la tierra, no sé qué, haces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, y las estrellas, todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Yahweh, los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos, pero a vosotros Yahweh, os tomó, aleluya, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo, de su heredad, como en este día, ahora, aquí Yahweh, nuestro elogino, está diciendo, no te vayas a hacer una imagen, del Dios fulano, del Dios, no, de mí, dice Yahweh, ese es, es decir que entonces, Éxodo, en el capítulo, Éxodo 20, el mandamiento 2, se refiere a esto, no vayas a hacer ninguna imagen, porque está claro, miren, guardad el 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura, viste el día que Yahweh, habló con vosotros, de medio del fuego, entonces no está diciendo, de otro Dios, no sé si me doy a entender claro, a ver un, o men, pero si de, aleluya, figura de animal alguno, el becerro de oro, ahí está, pero está hablando de él, entonces, anoten esta frase, o estos apuntes, el ojín, no les mostró, ningún símbolo, visible de sí mismo, el ojín, no les mostró, un símbolo, visible, de sí mismo, no de otro Dios, cuando terminen, me dicen un amén, a ver, todos, 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 terminen la frase, ahora, lean por favor, la frase que anotaron, amén, o está hablando de otro Dios, está hablando de otro Dios, no, de sí mismo, ahora, anoten esto, pero sí dijo, que se sigan sus mandamientos, pero sí dijo, aquí está, que se sigan sus mandamientos, aleluya, a ver ahora, esa frase, o men, ahora, voy terminando, miren, hay imágenes, entonces, tú sabes, de metal, de piedra, de madera, todo eso, es lo que ofrece, un mundo impío, la gente que hace las imágenes, es impía, porque, como va el mundo, con tanto ecumenismo, y tanta cosa, vuelvo a repetir, y lo reafirmo, y lo profetizo, va a haber imágenes, en muchas quejilot, que se dicen mesiánicas, vas a ver, eso ya se ve venir, eso ya se ve venir, ahorita como, pero Roe, como cree usted, va a ser posible eso, no, no, ya está, vas a ver, si hay homosexuales, ministrando, y gente pervertida, que más da, que van a empezar, a meter imágenes, vas a ver, porque es un ecumenismo, entonces, todo lo que ofrece, el mundo, que es, es impío, es pecador, y todo eso, es contrario a la Torah, entonces, vas a ver, como nos va a tocar, ver, que en algunas quejilot, mesiánicas, van a empezar a meter imágenes, y tú vas a decir, fueron los católicos, no, ellos mismos, dice que mesiánicos, la y como no entienden que, hay que fajarse los pantalones, hay que guardar bien la Torah, entonces, van a empezar a meter imágenes, y al rato van a decir, no, no, no es una imagen, de un Dios malo, de un Dios desconocido, pero eso está prohibidísimo, porque lo que nos dice acá, el Eterno, en el verso 15, guardad, pues, mucho, vuestras almas, a ver eso, le danlo por favor, amen, ahora, atención, y termino con esto, el que hace una imagen, de Elohim, si gustan anotarlo, el que hace una imagen, de Elohim, adopta para ello, los conceptos, que le ofrece una mente humana, lógico, no divina, el que hace una imagen, de Elohim, no dije de otro Dios, el que hace una imagen, de Elohim, del Elohim verdadero, adopta, tiene que adoptar, para ello, los conceptos, que le ofrece una mente humana, es que todo, todo se pega, todo se pega, se pega la manera de hablar, se pega, ahora ya estoy oyendo, el que tremendo, lo estoy oyendo, en portugués, lo estoy oyendo, en inglés, lo estoy oyendo, todo acaba, y yo aprendí, de otros, morín, o los maestros míos, en la universidad, como se vestían, o sea, va uno adoptando, bueno, adoptemos las cosas buenas, siempre, de acuerdo, pero, este tema, te va a servir, para que tú vayas a administrar, a tus parientes, de acuerdo, y este, este, este tema, amados ajín, todavía no termino, amados ajín, este tema, se va a subir, en video, en YouTube, primeramente, el eterno pronto, por favor, este video, en especial, bájenlo, cópienlo, y regálenlo, a católicos, y rápido, porque urge, urge, urge mucho. o, 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 Gracias por ver el video.